Hola, hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Síntesis, un programa producido desde la Universidad de Navajoa y estamos muy contentos de poder estar una vez más con ustedes a través ya sea de las redes sociales, si nos sintonizas ahí, o también a través de las señales de Radio FM en las diferentes ciudades, a través de Esperanza Radio Norte de México. Y hoy estamos casi cerrando ya la primera temporada de este podcast, hemos estado hablando acerca del Evangelio de Marcos, platicando entre amigos sobre algunas lecciones espirituales que queremos compartir contigo. Y hoy quiero dar la bienvenida a un invitado especial que nos acompaña y es Luis Orozco, un gran amigo también, casi de casa. Bienvenido Luis, cuéntanos un poquito cómo te has sentido estos últimos días, a qué te dedicas para que las personas te conozcan. Muchas gracias Dani, también Suri, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en Síntesis. Bueno, yo me dedico al trabajo de orientación, mentoría y atención espiritual de jóvenes. Ok. Trabajo para la iglesia adventista del séptimo día y cubro esta atención en muchachos de 15 a 30 años. Un gran trabajo, ¿no? Es precioso, créeme que sí. Me imagino que has tenido muchas experiencias de viajes, de entrevistas con los muchachos, con los estudiantes. Sí, de hecho, el territorio de trabajo en el que me muevo, geográficamente hablando, es bastante extenso. Son 14 estados del norte de este precioso país de México, de la República Mexicana, desde el Golfo de México con Tamaulipas hasta el Pacífico con la Baja California Sur, pasando por todos los estados del norte y una partecita del centro, incluso occidente, Jalisco, Nayarit, Colima, Sinaloa. Entonces, México es tan diverso que tiene muchas culturas dentro del país y es muy variado. Excelente. Es un trabajo muy bonito. He tenido la oportunidad de escucharte en varias presentaciones y creo que puedo decir por muchos que hemos sido bendecidos por tu ministerio, Luis. Así que gracias por acompañarnos. Hombre, qué gusto. Gracias a ustedes. Y tenemos a una gran amiga también de casa de la Universidad de Navojoa, estudiante Suri Sadai, ¿verdad? Suri, bienvenida, Suri. Gracias. Cuéntanos un poquito dónde eres, a qué estás estudiando actualmente aquí en la universidad. Bueno, yo soy de aquí de Sonora, nací en Nogales y ahorita estoy estudiando mi tercer semestre en la carrera de Ciencias de la Educación en Química y Biología. Wow, muy bien. Excelente. Me imagino que has tenido algunas experiencias también aquí dentro de la universidad en estos dos años. ¿Qué ha sido la parte como más bonita o la que tú más has disfrutado de la universidad? Disfruto mucho de mi trabajo. Tengo un plan de trabajo. Ahorita estoy trabajando en el Departamento de Servicios Integrales. Ok. Ahí atendemos a los alumnos que tienen, pues, problemitas. Alguien que anda ahí un poquito desanimado puede acercarse con ustedes. Sí, con toda confianza. Ok, muy bien. Pues bienvenida, Suri. Gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, vamos a disfrutar de esta conversación con ustedes dos. Y hoy vamos a hablar de una historia. Creo que la historia, podríamos ponerlo así en mayúsculas, una de las historias y la historia más importante de la Biblia, ¿no? Que es la resurrección de Jesús. Es el fin del Evangelio de Marcos. Es el capítulo número 16. Y nos cuenta sobre estos momentos en los que Jesús resucitó, pero también algunos días posteriores o algunos eventos posteriores a la resurrección de Jesús. Y vamos a dialogar sobre por qué es tan importante para el cristianismo y qué impacto tiene eso en nuestra vida. ¿Por qué debería interesarle a alguien que vive, no sé, 2024 años después aproximadamente? ¿Por qué debería interesarle esta historia? Pero vayamos al inicio de la historia, ¿no, Luis? ¿Te gustaría contarnos un poquito de esto? Claro que sí. La resurrección del Señor Jesucristo surge justo después del momento más oscuro de la narración de los evangelios en la Biblia. Estos libros que están insertos en este precioso libro, la Biblia, que es una biblioteca, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, conocidos como los evangelios, llegan en su narración muy bonita al inicio, un Jesús que hace milagros, un Jesús que sana a Suri, que levanta incluso a los muertos. Pero que se va acercando peligrosamente a un momento de tensión con sus adversarios, vamos a decirlo así, políticos espirituales, quienes gobernaban ese tiempo o subgobernaban, ¿no? El pueblo judío que entendemos era esclavo del imperio romano. Y llega el momento más oscuro, la crucifixión. Y aunque me has pedido que narre el inicio de la resurrección, este contexto es importante porque a mí me emocionan mucho las últimas palabras, me emocionan mucho las últimas palabras de Jesucristo justo antes de expirar. El texto así literalmente dice, él y él y desamparado. Es fuerte, ¿no? No sé si alguno de los amigos que está viendo o escuchando esto ha perdido un ser querido. Se escucha ese clamor, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no cuidó a mi ser amado? ¿Por qué no lo sanó? O sea, son palabras fuertes en un ser humano más fuertes en Jesús. Sin embargo, para mí es muy relevante porque Jesucristo está literalmente pronunciando palabras que vienen insertas en el libro de cantos que ellos tenían y que forman parte de la Biblia también, que es el libro de los Salmos. Específicamente el Salmo número 22. Si alguno de nuestros amigos quieranle una mirada, justamente comienza con las mismas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando tú miras otras respuestas que el Señor Jesucristo dio a lo largo de su vida en esta tierra, muy frecuentemente él contestaba con frases de la Biblia de su tiempo que forman parte de la Biblia de nuestro tiempo también. El libro del profeta Isaías especialmente, él lo usa muchísimo para hablar, para responder cuestionamientos. Entonces, a mí me mueve mucho que sus últimas palabras también sean tomadas de la Biblia del tiempo de él. Pero hay un dato más que más me emociona. El Salmo comienza con esas palabras, pero describe toda la misión que el Hijo de Dios vendría a cumplir a esta tierra. Comienza con su muerte, su dolor, pero termina con su exaltación. El mismo Salmo. El mismo Salmo. Entonces, para mí, esto es para mí, ¿no? Yo creo que cuando Jesús dijo estas palabras en la cruz, estaba dando un mensaje. Y estaba mostrando, quizá no a la gente que estaba allí, a nosotros, a través del tiempo, incluso al universo entero. Ya. Estaba dando el mensaje, miren, no se preocupen. No piensen que esto está fuera de control. Por negro que lo vean. Esta es la parte del Salmo. Esta es la parte del plan. Esta es la parte de la historia en donde estoy ahora. La más oscura. La más oscura. Pero si ustedes leen más adelantito, ya saben a dónde voy. A la parte de ser restaurado, de resucitar, de ser glorificado. Entonces, me parece que es un código de Jesús. Ya. Para decir y reafirmar lo que dijo en vida. Yo no, a mí no me quitan la vida. Yo la pongo. O sea, no pierdo el control nunca, ni ahora. Por eso esas palabras son muy relevantes. Y para mí, ahí comienza la historia de la resurrección. Esos días que él pasa en la tumba y cuando él va a salir de ella, comienzan con el control absoluto que siempre tuvo, Daniel. Sí. Sí, sí les hace sentido, sí. Pero para mí es muy, muy relevante. Confieso que es la primera vez que escucho esa perspectiva de las palabras de Jesús. O sea, entiendo la conexión con el Salmo 23, ¿no? Pero... Bueno, yo dije, para mí, ¿verdad? Me emociona y me mueve eso. Creo que es muy poderoso porque he escuchado también y he leído de gente que toma esta frase, hace estas palabras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desemparado? Y lo interpreta como Jesús se volvió ateo, ¿no? Es decir, ahí Jesús duda de la existencia y del cuidado de Dios, etcétera. Y empiezan a, pues, a reflexionar desde esa perspectiva, ¿no? Jesús se volvió ateo en el momento en el que estaba en la cruz porque en medio del dolor no ve la presencia de Dios, ¿no? Pero es muy difícil poder entenderlo así o interpretarlo así por todo lo que sabemos, ¿no? El mismo, en todo el Evangelio de Marcos, viene anunciando, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre lo levanten, el Hijo del Hombre va a ser sacrificado, etcétera. Y de pronto llegar a este punto sí vuelve un poco, volvía un poco confuso sus palabras, pero me hace más sentido si lo conectamos con el Salmo. Y yo creo que la gente, cuando escucha esas palabras y al conectarlo con Salmos, entonces yo creo que sí la gente entendió el mensaje por lo siguiente. A lo mejor no lo aceptó al principio, ¿no? Pero sí lo debe haber comprendido más o menos porque la gente era muy oral, ¿no? O sea, las personas tenían muchas cosas en la cabeza de los cantos, de las profecías y siempre tenían toda esa información porque no había manera de leerlo, ¿no? Así que escuchar esas palabras, en cierto sentido, había una conexión. Dani, y si me deja así rapidito, le hace mucho sentido porque Jesús contestaba las preguntas delicadas con Biblia. Por ejemplo, su prima, humanamente hablando, Juan, mandó gente cuando estaba preso por Herodes, justo antes de ser ejecutado, pregúntenle si él es el Mesías, el Hijo de Dios que va a venir a salvarnos. Entonces, pregúntenle porque ya lo estoy dudando, ya estoy aquí arrestado, ¿no? Y cuando le preguntan, en lugar de decir, sí, díganle que yo soy, él les dice a los enviados, vayan y díganle lo que están viendo. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos andan. A los pobres les esplendicado el Evangelio. Y probablemente ellos, la Biblia no lo registra así, no, pero regresan, le explican a Juan. Jesús sabía que Juan iba a entender porque era un estudioso, ha sido, de la Biblia de su tiempo, el profeta Isaías. Jesús le está diciendo, mira, estás preso, lo entiendo. Pero lo que yo estoy haciendo es exactamente lo que está escrito de mí. Le está diciendo, sí, soy. Pero luego agrega algo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dicho de otra forma, bienaventurado el que cuando están aprietos, no duda. Entonces, es difícil pensar que Jesús se vuelve ateo o agnóstico a la hora final. ¿Por qué? Porque Él mismo le dice a Juan, Él sabe a dónde va. Más bien hace más sentido esa parte, ¿no? Que dice, hey, yo estoy en control. Voy a resucitar. Es el tema de hoy, ¿no? Voy a resucitar. Estoy en esta parte oscura del plan, pero no se confunda. ¿Y sabes por qué me hace mucho sentido? Porque, de otra manera, el Evangelio no tiene sentido. Cuando yo estoy frente a un féretro, cuando yo estoy frente a alguien que está sufriendo, el mensaje de que aunque estemos bloqueados, Dios está en control, Dios está con nosotros. Él puede ayudarnos. Es un mensaje de esperanza y al final la Biblia es esperanza. Claro. Ahora, si te pusieras en los zapatos de las personas de aquella época, Suri, estás contemplando la escena de Jesús en la cruz, lo estás viendo sufrir. Tú hubieses sido una de las discípulas de Jesús porque también tuvo mujeres que le siguieron, personas que le acompañaron. Había mujeres que financiaban su ministerio, dice la Escritura, ¿no? Que entregaban ofrendas para que Él pudiera avanzar con esta misión. Pero lo ves ahora en la cruz, ¿no? Lo ves ahora, pues, malherido, golpeado. Y ahí pareciera que estaba muriendo la esperanza, ¿no? ¿Cómo te sentirías o cómo crees que se sentirían esas mujeres? Y te lo pregunto porque las mujeres van a jugar un papel muy importante en el resto de la historia, ¿no? Bueno, principalmente yo, personalmente, sentiría como esa duda. Ok. El ver como que a la persona a la que le he estado confiando todo, a la que yo digo, es que Él me va a librar a mí, Él vino a rescatarnos, Él vino por nosotros, vino a levantarnos. Y verlo, pues, colgado en una cruz, falleciendo, pues, sí, como que sería como, como que toda la idea, esa gran, ese gran sueño que por un momento tuve, se desmoronó. Ya. Así lo vería yo. Es interesante porque creo que nos ayuda como a contextualizar, ¿no? Que los seres humanos, para nosotros ahorita es fácil mirar hacia atrás, ya pasó a la historia, ¿no? Y verlo como un momento glorioso, aunque lo decimos oscuro, pero decimos que fue el momento clímax de la salvación, etcétera. Pero para las personas de esa época y humanos, yo creo que lo hubieran visto como lo estuvo, ¿no? Con cierto temor, cierto miedo. Y de eso nos habla el relato, ¿no? Que cuando, después de la muerte, cuando ya lo llevan a la sepultura, colocan el cuerpo de Jesús allí, ellos se van a casa, están escondidos, literalmente. Primero, porque perdieron a su gran maestro. Y segundo, porque los persiguen y ellos dicen, a nosotros también nos van, nos van a matar, nos va a tocar, ¿no? Y es un momento de, pues, de oscuridad en la esperanza que ellos tenían, de bajas emociones, de confusión, de esta incredulidad incluso, ¿no? Pero, ¿qué sucede el domingo por la mañana? ¿Quién se anima a contarnos un poquito de este detalle? Ah, son, también está bien emocionante. Domingo por la mañana, hay unas damas que aparecen por allí. Ok. Más adelantito, a lo mejor, quiero enfatizar si me dan oportunidad de algo. Domingo por la mañana, estas damas llegan con la esperanza de poder embalsamar bien. El cuerpo de su maestro, ¿no? Fue muy tormentoso el momento de su sepultura. De hecho, hay una persona, un personaje ahí de influencia, ¿no? José Arimatea, que pelea el cuerpo. El cuerpo. Y lo lleva. Fue un momento difícil. Pero, es sepultado en el terreno, en el predio de este hombre. Ellas van a buscarlo, pero ya no lo encuentran. Porque muy temprano esa mañana, él salió de allí. Él salió de allí. ¿Por qué no lo embalsaman cuando lo descuelgan de la cruz? O sea, ¿qué es lo que impide que ellas, no sé, laven su cuerpo y lo preparen muy bien? ¿Sabes algo de ello, Suri? Bueno, tengo entendido que el momento donde muere Jesús es antes, o bueno, justo antes de que se oculte el sol en el día de reposo. Entonces, para guardar como el cuarto mandamiento, que dice que, pues, se debe guardar el sábado, el día de reposo, pues, dejan que Jesús descanse todo ese día y el domingo en la mañana, ya que el mandamiento se cumplió, ya ir a terminar de embalsamar su cuerpo. Así es como yo lo entiendo. Bien, entonces, digamos, Jesús muere el viernes por la tarde, lo llevan al sepulcro, al siguiente día no van a embalsamarlo porque era día sábado, entonces ellas compran las especies, lo poco que pueden preparar. El sábado a lo mejor en la noche compran el resto y el domingo en la mañana van y terminan de embalsamarlo. Todo lo que tuvo que ver con la muerte de Jesús, previo a la resurrección, fue con mucha prisa, todo, todo, a su juicio, fue con mucha prisa. Aunque lo condenen pronto, ahí les estaban problemando el gobernador Pilato, todo, pero lo lograron, con engaños, con mentiras, lo que tú quieras. Prisa. Pero justo lo que dijo Suri me trae algo en la mente que creo que es útil. Era prisa por guardar el día de reposo que ellos guardaban, que estipula la Biblia, pero los que lo mataron no tuvieron problema alguno por mentir, por hacer un juicio falso, por pagarle a testigos que cometieron perjurio. No tuvieron problema con eso, tenían la prisa para no ofender. No guardando un día o celebrando una fiesta. Se me hace un nivel de ceguera muy profundo, espiritual, ¿no? Pero ya que lo tocó Suri se me hace muy poderoso. Por eso no lo pudieron ni siquiera embalsamar como debían porque había prisa por meterlo a la tumba y sobre todo había prisa por deshacerse de él. Ya. Pero no pudieron porque se levantó. Ya. Y yo creo que eso también puede ser una advertencia para nosotros, ¿no? Sí. El hecho de ser equilibrados con nuestra fe. Porque a veces es muy fácil enfatizar demasiado cierta regla, cierta norma por encima incluso de las personas, ¿no? Es decir, no estaban preocupados por probar si Jesús era o no era inocente, sino ya estaba determinado, simplemente era crucificarlo, ¿no? Pero sí estaban preocupados por una regla o por una norma, ¿no? Correcto. Y a menudo Jesús en los evangelios trata como de darle el verdadero sentido a las normas y a las leyes. El cuidar y proteger a las personas es tan importante como el respetar principios y normas. Fantástico. Así que el domingo en la mañana llegan las mujeres, ¿no? Especialmente María, ¿verdad? Sí. Y llega a buscar la tumba de Jesús, el cuerpo de Jesús, para terminar la tarea pendiente. ¿Pero qué sucede allí? Llegan y ven la tumba abierta. Ellas piensan, se lo llevaron. Se lo robaron. Se lo robaron. Tanto odio a los romanos que no nos dejaron ni embalsamarlo. Y se angustian. Entran a la tumba. Está vacía. Salen buscándolo. Y se lo encuentran. Pero no muerto. Vivo. Tanta es la adrenalina que le quiere preguntar, ¿no? ¿Dónde está? Pensando que era el encargado de la sepulturera ahí que se madrugó en la mañana para ir a... ¿Dónde lo pusieron? ¿A dónde se lo llevaron? Pero era Jesús. Era Jesús. Era Jesús. Aquí hay un mensaje poderoso también, ¿no es cierto? Que Jesús haya aparecido o que después de su resurrección la primera persona que lo haya visto no haya sido, por ejemplo, Pedro, que es a menudo puesto en la Escritura y entre los comentaristas como el líder de los apóstoles, sino que haya sido una mujer, ¿verdad? Y que haya sido María Magdalena. ¿Qué significará eso? No sé si Suri quiere decir algo de eso, pero yo traigo aquí atorado algo. Pero ella, dama, ella puede decirnos qué significa para ella eso. Bueno, en aquel entonces las mujeres no tenían un papel como ni medio importante, sino eran como la mujer de la casa. No tenían voz ni voto. Entonces el que una mujer lo haya visto primero le da como que cierta autoridad. Y luego que Jesús le haya dicho, vi, cuéntales a los demás, también le da como que cierto poder. Como que yo te tengo estas noticias, yo te estoy diciendo aquí estoy, ve con los demás, diles. Diles que me viste, diles que estoy vivo, diles que me encontraste y diles que los voy a ir a buscar. Ya. Una misión. Genial. Una misión. Y, perdón, quería antes que se me olvidara la idea, ¿no? Sí. Creo que esto también es una evidencia a favor de que el relato de la resurrección es verídico, tiene mucha credibilidad, porque si hubiera sido un relato creado, ficticio, para probar la fe, para sustentar su fe y justificar el cristianismo, pues no lo hubieran puesto en voz de una mujer, ¿no? Lo hubieran puesto en voz de un hombre que tenía más autoridad, como acaba de decir Suri, en esa cultura. Pero el hecho de que diga, no, fue una mujer, es como que ellos no están preocupados por ocultarlo, ¿no? Están tratando de decir, esto es tan real que incluso ni siquiera fuimos nosotros lo que los vimos por primera vez. Entonces, fue una mujer. Y habla también, me parece a mí, de un Jesús tan, lo dije en uno de los primeros capítulos, tan inclusivo. O sea, me parece que el Jesús o Jesús en el Evangelio de Marcos se muestra tan inclusivo, que incluso ese primer encuentro es con una dama, ¿no? Claro. Pero traes algo aquí. Claro, traigo algo aquí atorado, pero lo voy a guardar tantito porque me removiste otra cosa. A ver, este, los soldados, antes de las mujeres, ¿qué susto? Los soldados, ya no está el que estábamos cuidando, porque precisamente los líderes religiosos convencen al gobernador y le dicen, oye, mira, esta gente mentirosa, los discípulos, dijeron que él va a resucitar, no vaya a ser, que se lo roben, para decir que resucitó y nos metan en más problemas y tengamos más problemas ahora que cuando estaba vivo. Ya. Así que convencen al gobernador de colocar una guardia, ¿no? Guardia romana. Ajá. Y con todo y guardia, Jesús resucitó. Eso le da mucho peso. Claro. O es un argumento, pero este es otro argumento, que de acuerdo al registro de la Biblia, los soldados van, le cuentan a los, no van con los romanos, porque los van a ejecutar. Los romanos no preguntaban, ¿no? ¿No cumpliste misión? ¿Eres soldado? Bye. Van con los judíos. Ya. Y los judíos le dicen, mira, este, al estilo de hoy, van a contar otra historia. Aquí está. Me parece que ese soborno. Ya. Van a contar la historia que se lo robaron sus discípulos. También le da mucha credibilidad porque. Sobre todo. Refleja un trama social muy familiar. Sí. Y creo que algo que leía por ahí, no sé si lo leíste, Suri, fue que si hubiese sido una historia real de que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, ¿por qué no los ejecutaron, no? O sea, literalmente pasaron por encima de una guardia romana, violaron todo eso, se llevaron el cuerpo y no los ejecutaron, o sea, los dejaron vivos. No sé si conoces algún otro argumento, Suri, que recuerdes que pudiera acomodar esas evidencias, ese sustento, por lo menos, de que la resurrección es una historia racional, una historia verídica, que podemos confiar en ese relato. ¿No recuerdas? No. Está bien. Bueno, aquí, tomando el argumento de Suri, quiero ir al argumento de Suri de las mujeres. De las mujeres. Me encantó cómo tienes enfocado el valor que se le daba a la mujer en ese tiempo. Es bien curiosa la estructura social del judío en ese tiempo, ¿no? Los líderes religiosos, en el pueblo común, si tú quieres, los publicanos, así, los ladrones, publicanos. Es más, me voy a atrever a ser más claro, más claro. Los ladrones, la gente que no guarda ningún principio. Las mujeres, después de las mujeres, las mascotas, para que no se escuche feo, los perritos. Y al final, los publicanos, que eran judíos, que cobraban impuestos para el imperio romano a sus ciudadanos. Eran peor que animalitos, ¿no? Pero Jesús cambia ese esquema con publicanos y con mujeres. Y las pone en un nivel, y los pone en un nivel de tú a tú con todos. Específicamente hablando de María, lo que yo traía muy atorado es que María se me hace tan interesante. María, cuando tú la buscas en la Biblia, siempre la vas a encontrar, casi siempre la vas a encontrar en una posición. A los pies de Jesús. Varias veces, María sabe estar. Como por ejemplo, los primeros momentos cuando aparece María, ¿no? Este, no sé si recuerdan esa escena. Con su hermana muy... Sendosa, ¿no? Marta. Y María, a los pies de Jesús, senta. Tanto que exaspera a la hermana, ¿no? Oye, dile, Señor, que me ayude. Y Jesús dice, ella eligió la mejor parte. Después, cuando se muere Lázaro, llega Jesús y María a los pies otra vez. A los pies. Cuando lo unge con perfume a los pies. Y esta vez cuando lo va a buscar y no está y se aparece justo cuando Jesús le dice, soy yo a los pies. Entonces, para mí, María es un ejemplo de alguien que sabe estar donde tiene que estar con Jesús. Más allá, si es mujer o no, sabe estar en el mejor lugar que es a los pies de Jesús. Y como resultado, tiene un privilegio enorme que Dani acaba de decir. Que tú acabas de mencionar, Suri. Prácticamente fue la primera que vio. Y fue comisionada, fue encargada de una misión que todos quisiéramos, ¿no? Porque dar unas noticias, ¿a poco no es bueno? Sí, claro. Oye, decir, dar malas nadie quiere. A mí me avisaron justo hace un año. Oye, murió, murió mi tío, uno de mis primos. Avísale a tu papá. No quieres. No, no, no. No quieres. Pero hay noticias que tú quieres dar. La mejor noticia, la mejor noticia que ha habido en este planeta, que Jesús resucitó, se le encargaron a ella y yo creo que fue porque ella siempre supo dónde está. Excelente reflexión. Me encanta. Y creo que no era un mensaje menor, sino el mensaje más importante del cristianismo, ¿verdad? Sí, pero vayamos a analizarlo. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué constituye uno de los temas importantísimos en la Biblia y que se repiten en muchas de las cartas y en muchos de los otros textos de la Biblia? ¿Por qué la resurrección de Jesús es clave para el cristiano? O podría ser que alguien diga, no, yo no creo que Jesús haya resucitado. Y seguir teniendo sentido su fe si él se declara cristiano. Y dice, yo soy cristiano, pero yo no creo que Jesús haya resucitado. ¿Sigue teniendo sentido este? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Bueno, se puede resumir en que nos da esperanza. ¿En qué? La resurrección de Jesús es como que nos dice, sí, yo morí, pero también vencí a la muerte. Y tú también puedes vencerla por mi muerte. O sea, yo morí, yo la vencí. Si tú descansas, en algún punto yo voy a volver y vas a resucitar como yo lo hice antes que tú. ¡Wow! Me emociona, Suri. Me emociona. Muy bien. Creo que el cristianismo, Dani, tiene ese elemento particular, con mucho cuidado lo voy a decir, pues una charla de apertura. Entre amigos. Sí, entre amigos. Dentro de los conceptos religiosos generales, siempre existe un personaje central, una deidad que seguir. Prácticamente, excepto el cristianismo en todas, ese personaje central o esa deidad vive, pero no dentro del contexto de vida presente. Prácticamente, siempre trascendente, sí puedo usar ese término, ¿no? Significa murió, ahora es una deidad, ¿verdad? La veneramos, se canoniza, etcétera. O es una deidad que estuvo aquí y seguimos su ejemplo hacia el pasado. No voy a mencionarlas, estoy hablando del contexto en general. La diferencia del cristianismo es que Jesús, el personaje central, muere, conquista la muerte al regresar de ella, pero volverse a integrar a esta misma vida. Ajá. Y después, integrarse a su naturaleza original, que siempre ha sido, ¿no? Creo que eso hace muy diferente el cristianismo, no centrar mi fe cristiana en el pasado. O en alguien que vivió y tiene un gran ejemplo y qué bonito, pero pues ya se fue. Sí. Y ahora tenemos que recordar lo que hizo. Porque, mira, todos cuando se mueren son buenos. Ajá. Todos, ¿no? Si nadie se atreve a hablar mal de... Fue un gran padre, lo queremos mucho, uy, trabajo, sí. Cuando se muere, todos son buenos. Entonces, podría prestarse a Jesús también. Ya. Pero Jesús es bueno en su vida, en su muerte y en su resurrección. Excelente. Creo que eso lo hace muy diferente. Y creo que el cristianismo también conecta con la resurrección de Jesús muchos otros temas. Por ejemplo, Sury acaba de mencionar la segunda venida, ¿no? O sea, si Jesús no resucitó, ¿cuál segunda venida, no? ¿De dónde si no resucitó? Segundo, si Jesús no resucitó, entonces, ¿cómo puede prometernos resurrección a nosotros y decir que cuando alguien muere puede volver a la vida si él mismo no lo hizo, no? Entonces, no tiene sentido el tema de la resurrección. Pero también, además, creo que la resurrección de Jesús nos da ese sentido de esperanza, de saber que lo que vivimos ahora y experimentamos ahora, el dolor, la tragedia, etcétera, no es la realidad total, ¿no? Sino que Dios va a establecer una nueva realidad, algo mucho más trascendente, como decías. Si Jesús no resucitó, nada de eso es posible, ¿no? Es decir, vana es nuestra esperanza, como escribiría posteriormente Pablo, ¿no? Claro, justo. El apóstol llamado Pablo lo resumió así, ¿no? Si, señores, acabemos pronto. Si Jesús no resucitó, estamos fritos como en pescado. O sea, parafraseando, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué creemos? Apaga la luz y vámonos. Ahora, imaginémonos, pongamos esta escena, a ver qué les parece y cómo se sienten ustedes. Que están sentados un domingo de tarde, por decir algo, frente a la televisión. No sé si todavía ven televisión, algunos ya no la ven. Y aparece por ahí una historia, un news, ¿verdad? Una nueva noticia y dice que se ha encontrado una caja, un osario allá en Palestina. Y hay forma, evidencia suficiente de decir que esos huesos que están ahí son los de Jesús. Porque se le hizo, no sé, una prueba de ADN. Porque los restos que aparecen ahí coinciden con el siglo I. Primero, porque la caja tiene el nombre de Jesús, hijo de José. Porque la ubicación coincide con la crucifixión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay manera bastante factible, entre comillas, de considerar que en esta suposición, de que esa caja efectivamente perteneció a Jesús y que ahí están los huesos de Jesús. ¿Qué impacto tendría esa noticia para el cristianismo, para la fe del cristianismo? ¿Cómo se sentiría una persona creyente cristiana de poder escuchar una nota así? ¿Qué piensan al respecto? A ver, Soli, usted primero. Está interesante la pregunta. Bueno, la fe de muchos de los creyentes, pues, flaquearía bastante. Porque, pues, es algo que tú estás viendo. Porque por la resurrección, lo que tenemos es la Biblia. Y para nosotros es la Biblia siempre. Las bases, todo lo que sabemos, las promesas, todo siempre viene en la Biblia. Entonces, el que nos muestren algo así como que, mira, aquí lo tengo. Siendo que mucha gente sí, pues, diría, pues, es que si lo estoy viendo, con algo que no lo estoy viendo, solo lo leo, pues, me voy con lo que sí y veo. Me voy con lo que sí puedo ver, con lo que sí puedo. Es más, si quiero ir a verlo en persona, en persona, puedo hasta viajar para allá. En un sentido como que más rápido. No hay nada como en una promesa como tal. Aunque, pues, no tendríamos por qué hablar de las promesas de Dios, ¿no? Son promesas de Dios que siempre se cumplen. Pero sacudiría, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con Sudi. Flacquearía la fe de mucha gente. Pero, claro, es un ejemplo que no va a ocurrir. Yo sé que no va a ocurrir. Pero, Dani, pero ocurre en otras áreas. Claro. Como en la creación. Ajá. En la creación del mismo Jesús que resucitó y que el apóstol Juan dice que en él estaba la vida. Y en él, él era el verbo. Y él era todo. Él creó todo. Y hoy se puede decir, justificar y mostrar evidencia. Ajá. De que el universo es producto de un accidente y un proceso de evolución intuitivo de la naturaleza. Es lo mismo. Exacto. Y sacude la fe de mucha gente. Pero creo que va más allá de la fe que es sacudida a una fe que no logra terminar de maldad. Sí, que es la fe de Tomás al final de cuentas, que es lo que estoy poniendo aquí. Sí, sí. Si no lo veo, si no lo toco, si no tengo evidencia sustancial, no creo. Y es justo lo que él hizo. Pero siguiendo el mismo ejemplo, creo que vale la pena por los amigos tomar esta evidencia. Al final, suponiendo que eso fuera así, creo que lo que le da fuerza a Jesús es que no solo es una creencia de resurrección, sino que tiene un impacto real en la vida de una persona. La vida de una persona que acepta la resurrección de Jesús cambia. Cambia. Totalmente. Cambia, ¿no? Entonces, si al final de todo no fuera cierto, insisto, lo es. Totalmente. Pero si no fuera como Tomás, aún así una persona saldría ganando creyendo. Claro. Y perdón, creo que es una suposición, lo pongo en este sentido. Para resaltar, digamos, la trascendencia, lo importante que es el tema de la resurrección para el cristianismo, ¿no? O sea, muchos de los aspectos de lo que creemos y de lo que sostenemos están basados en el concepto de la resurrección. Pero ha sido imposible prácticamente comprobar o mostrar una evidencia de que efectivamente hay un cuerpo como tal de Jesús. O sea, hay restos, hay evidencia arqueológica de la existencia propiamente de Jesús. Pero aún así es difícil decir, ¿saben? Que no existió o murió y aquí está, ¿no? Es más, la tendencia del escepticismo en realidad es a negar la existencia de Jesús. O sea, no a probar que no resucitó, sino a negar de que efectivamente nació, ¿no? Porque es más fácil, digamos, poner duda sobre la existencia en general de Jesús que tratar de probar en este caso que efectivamente él no resucitó. Así que en este sentido es más imposible pensar en esta idea de que, bueno, algún día se descubrirá o se pudiera descubrir un cuerpo que pueda señalarse que es de Jesús. Y aún si se descubriera, es difícil poder, digamos, corroborar genéticamente. O sea, es una situación completamente imposible, ¿no? Lo pongo solo para reflexionar y cómo enfatizar este concepto. La resurrección es un concepto muy importante para la fe del creyente, del cristiano, porque de ahí se derivan muchos otros aspectos de lo que creemos también, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es muy suave que lo menciones, muy útil, porque ahí está Tomás que mencionaste, y Jesús toma el tiempo para decirle, Tomás, ve. Tomás, ve. Toque, mijo. He sido muy fuerte, ¿no? Sí. Ay, señor, no, no. Ven, toque, toque. Meta la mano aquí en el orificio que el clavo dejó. Y después de que Tomás dice, maestro, Jesús hace una declaración muy fuerte. Porque tocaste, crees, porque viste, bienaventurado, al que no vio y creyó. Exacto. Y creo que eso tiene mucha fuerza hasta el día de hoy. Totalmente. Ahora, yendo un poco ya aterrizando, ¿no? En esta conversación. Una vez que María Magdalena habla con los discípulos, les cuenta acerca de que Él ha resucitado, de que se encontró con Él. Ellos no le creen al principio. Pero sí les comparte una de las órdenes que Jesús les da. Vayan, adelántense a Galilea y ahí nos vamos a encontrar. Y estando en Galilea, Él les encomienda una tarea, ¿no? ¿Cuál es la tarea y por qué es tan importante ahora? ¿Quieres comentar algo, Suri? Bueno. La tarea que Jesús les da a sus discípulos es que ahora que Él ya terminó, como que su parte del trabajo, ellos le sigan. Porque yo ya les enseñé cómo ustedes vayan, hagan más, y también enseñenles cómo, y que ellos también expandan más el mensaje y así como una cadenita. Es como que yo te explico a ti, tú le explicas a otros dos, y que esos dos le expliquen a otros cuatro, y cuatro a ocho, y así se la llevan. Muy bien. ¡Wow! Un concepto, conceptos tremendos de Suri. Les deja precisamente la tarea de hacer discípulos. Me gusta pensar en eso porque creo que fue también un momento duro para ellos. Les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Es como aparentemente uno de esos finales felices. No sé si alguna vez han visto una película, ¿no? Yo de pronto, me gustan las películas bonitas, las educativas, las que te dejan un mensaje. Mi hija siempre dice, te la pasas llorando. Ya vas a llorar otra vez. Me gustan las películas con final feliz. Ok. ¿Sí? Pienso que para los discípulos, de pronto, ¡Ah, ya resucitó! ¡Ah, ya volvió! Y lo dice, ya me voy. Vamos a lograr lo que nunca hemos dicho. Es como esas películas europeas que tienen finales raros, ¿no? Que te dejen así como... ¿Esto? Bueno, y todavía le agrega a Jesús para poner sal en la herida. Les conviene que yo me vaya. Espérate, ¿por qué? Bueno, porque una, mi trabajo, ya les enseñé, me dijo, Suri, lo van a hacer ustedes. Pero el Espíritu Santo va a venir. Perfecto. Yo a veces he pensado, ¿qué sería si Jesús no se hubiera ido, seguiera aquí físicamente? Pues nosotros aquí en México no lo veríamos mucho. No. Pero al irse, envía al Espíritu Santo que multiplica esa misión a través de las personas. Y quizá lo que a mí más me hace admirar a Jesús es que dejó el trabajo de reproducir sus enseñanzas uno a uno. Yo he escuchado, he crecido en ambientes religiosos. Voy a decir esto con mucha delicadeza. Y desde niño a veces escuchaba, ven, sirve, trabaja para Jesucristo, ¿no? Dios te necesita. Un día me senté así. Dios me necesita. A reflexionar. Y bueno, perdón, no, pero yo en el fondo digo, ¿para qué me necesito? Dios me necesita. Si Dios me necesita, ya no es Dios. Ok. Claro, no, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Perdón si estoy. Es decir, bíblicamente hablando, con las bases del cristianismo, Dios no necesita nada. Mucho menos a nadie. Se acuerda que somos polvo, dice la Escritura. Conoce nuestra condición. Pero Jesús sabe que mientras nosotros nos ocupamos en su tarea, a que Él nos dejó de hacer discípulos, nosotros mismos somos beneficiados. Claro. Porque la mejor manera de enseñar, o de aprender, mejor dicho, es enseñar. Hablamos, compartimos, y hacemos vivas las promesas, las enseñanzas, cuando las expresamos. Creo que esa tarea de ser discípulos es la mejor tarea que puede tener un cristiano que cree en la resurrección de Jesús. Excelente. Yo creo que el Evangelio de Marcos no podría, bueno, hay una teoría ahí de que tiene un doble final, ¿no? Porque en algunos manuscritos muy antiguos, este último capítulo, la segunda mitad, no aparece. Pero creo que el final que tiene Marcos es excelente, es de película de Oscar, ¿no? Diez de diez. Diez de diez. Porque a menudo en el Evangelio, como lo vimos en varios capítulos de este programa, Jesús les pide a las personas, no hablen, no digan quién soy yo, ¿verdad? Se lo dice a un mudo, se lo dice a un ciego. Regrésate a tu casa, pero no le cuentes a la gente quién soy yo, ¿no? Y siempre está como callando a las personas, ¿no? No lo cuenten, no lo digan, no lo digan, no lo digan. Pero ahora que ya resucitó, que ya se completó el plan, ahora sí le dice, es momento de que vayan y lo digan, pero no lo digan nada más a la familia, sino a todo el mundo. Y el que creyere, entonces, y fuere bautizado, dice Marcos 16, 25, entonces será salvo, ¿no? Es decir, Jesús dice, ha llegado el momento de contarle a todo el mundo que él ha resucitado y que no solamente es el Mesías que murió en la cruz, sino también el que se sentó a la diestra de Dios. Y creo que ese final es maravilloso, porque yo me imagino a Marcos escuchando de Pedro, redactando este evangelio y explicándole a la gente, ¿saben por qué nosotros, no sé, caminamos cientos de kilómetros? ¿Por qué cruzamos en barco? ¿Por qué a pesar de que nos golpean, nos azotan o incluso morimos en el Coliseo Romano y en otros lugares? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Y él les cuenta toda esta historia del evangelio de Marcos y le dice, porque no es momento de callar. Él nos ha puesto una misión, creímos en él y este es el Cristo, ¿verdad? Que resucitó, pero también que volverá. Y creo que ese cierre es genial, ¿no? A mí me encanta Marcos visto así como una literatura, porque tiene esa estructura maravillosa de llegar al clímax y dejarnos, como bien decías, Luis, con un bonito final. No como una película europea, ¿no? Sí, una película universal. Bueno, pues vamos a, antes de ir a despedirnos, recordarles a nuestros amigos que puedan llamarnos a través de los teléfonos y poder ponerse en contacto con nosotros para recibir un regalo especial. El número de teléfono es el 826-161-2213. 826-161-2213. Márquenos, compártanos sus experiencias, sus comentarios, pero también a través de ese teléfono ustedes pueden solicitar un regalo especial, un libro que se está ofreciendo de manera gratuita que se llama El Camino a Cristo, que narra algo de estas reflexiones que hemos hecho ahora, pero también comparten muchas más reflexiones especiales para ustedes. También pueden obtener ahí, si no tienen un ejemplar de la Biblia en casa y les gustaría tener su Biblia y poder leerla con mayor cuidado y atención, pues pueden solicitar a través de ese teléfono un ejemplar de la Biblia completamente gratuito. Y también tenemos un libro especial que queremos compartir con ustedes que se llama Rescatando Vidas. Rescatando Vidas. Así que comuníquense a ese teléfono, lo voy a repetir para que ustedes puedan solicitarlo y con todo gusto les estaremos atendiendo. Es el 826-161-2213. 826-161-2213. Nuestros amigos de Esperanza Radio Norte de México, a través de las diferentes frecuencias, les estarán atendiendo y también les estarán ayudando a través de sus dudas y compartiendo estos hermosos regalos. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Suri, Luis, gracias por habernos acompañado. Pero es habitual en nuestro programa, en este podcast, cerrar con una o dos lecciones, según lo que ustedes consideren, de lo que hemos conversado, lo que ustedes quieran rescatar. Es decir, yo me llevo esto y quiero compartirlo con las personas que hoy nos escuchan esta lección importante. Primero, las mujeres como Jesús, ¿qué les parece? Por favor. Suri. Bueno, yo mencioné al inicio del programa que estoy haciendo para ser maestra. Ok. Y mi misión como maestra es disipular. Entonces, yo quiero llevarme como la promesa de que no lo voy a hacer yo sola, no van a ser solo mis palabras, va a ser el Espíritu Santo a través de mí quien lleve esas almas a Cristo. Ok. Y que, pues, va a llevar su mensaje a más personas. Muy bien. Gracias. Gracias, Suri. Yo me quedo con estas dos. Gracias, Suri. Me quedo con Jesús. Nunca pierde el control. No tendría por qué hacerlo conmigo. Dos. Y esa me mueve mucho. Deseo aprender a estar donde tengo que estar. A los pies de Jesús. Excelente. Gracias por compartir, Luis. A mí me encantan dos de las que hemos reflexionado aquí. Una que bien decía Luis hace un momento, ¿no? Cuando Jesús clama en la cruz, ese ruego no es un ruego solo. No es un ruego de desesperación, ¿verdad? Estoy solo. Me has abandonado, Dios. ¿Por qué me has abandonado? Sino en la idea de que un anuncio está en la parte más oscura, sí, pero espera todavía ver el final, ¿no? Y entonces, la segunda gran lección que me encanta es confirmar que efectivamente Jesús siempre ha sido un Jesús disponible para todos, un ser especial, un Dios especial, accesible para todos. Y aun cuando en su época las mujeres no ocupaban un lugar privilegiado, Él siempre les dio espacio, ¿no? Así que cualquiera que sea nuestra situación, aunque nos sintamos rechazados por la sociedad, siempre hay espacio en Él para todos, ¿verdad? Esa lección me encanta. ¿Algún saludo que quieran enviar antes de despedirnos? Oh, yo quiero enviar un saludo para mi familia, que va a estar viendo esto, y mi esposa Anaí, mis hijitos Ani y Luis, para mis padres y mi hermana, que nunca se pierden tampoco en síntesis. Excelente. Un gran saludo. Un saludo también de parte de la Universidad de Navajo, hay quienes colaboramos aquí en este programa. Yo quiero enviar un saludo a mis papás, a quienes los extraño. Ellos nos van a ver desde Nogales, me imagino. Desde Nogales. Excelente. Igual yo quiero mandar un saludo a mi familia, a unos que nos escuchan desde Chiapas, ¿verdad? Y otros que nos escuchan ahí en Tesopaco, aquí en Sonora, mi hermana Marisol Hernández. Así que gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Daniel Hernández. Hoy nos acompañó... Luis Orozco. Y... Suri Zabay. Que el Señor les bendiga. Hemos concluido aquí la primera temporada de En Síntesis. Hemos hecho un estudio a lo largo de 13 capítulos del Evangelio según San Marcos, pero les invitamos para que se conecten la próxima semana, que iniciamos una nueva temporada ahora con el Evangelio de Juan, que también está fantástico y que creo que vamos a disfrutar mucho a través de varios capítulos. Bendiciones para todos. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Bye. Bye.